Bueno, y ya este es el momento de nuestra entrevista del día. Nos acompaña Rafael Díaz, regidor de San Francisco de Macorís, por la franquicia del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar acerca de irregularidades dentro del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Buenos días, Rafael Díaz. Bien, muy buenos días a ustedes, a todas esas personas que yo sé que están conectados a este majestuoso programa y que le dan seguimiento día tras día, incluyéndome a mí. Bien. Gracias por darnos la oportunidad, pero antes quiero felicitar a quien convenció a esa flor que enganala este staff, que es Nayi, a quien tenemos mucho tiempo en conocer. Y quien la convenció para estar en televisión, yo lo felicito, porque con tantos atributos... Ella es una gran colaboradora en este espacio. Exactamente, con tantos atributos, ahora en la televisión, pues yo me siento bien contento. Cada vez que la requerimos está dispuesta. Irregularidades en el Ayuntamiento, Rafael, explícanos eso. Bueno, a decir verdad, nosotros, gracias a Dios, a Fuerza del Pueblo y a San Francisco de Macorís, que tenemos la oportunidad de representarlos en la sala capitular, nos sentimos bastante bien en el hecho de que, con mayor conocimiento y con la visión que tenemos de lo que es la municipalidad, pues hoy nos encontramos en una gestión que yo entendía que iba a ir suplantando lo que eran los preceptos negativos que antes emanaban del gobierno local. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con situaciones que necesariamente la sala capitular y, en este caso, el pueblo, pues muchas veces nosotros, los políticos, nos aferramos al pueblo cuando queremos lograr la posición en el entendido de que el pueblo es el que quita y pone. Bueno, luego que llegamos a las posiciones, pues entendemos que no representamos al pueblo y que tenemos que implementar lo que son nuestras improntas y nuestros objetivos sin consultar a la municipalidad. Y en este sentido, nosotros hemos llamado a la atención porque un proyecto como el que está surcando con bastante fuerza en el ayuntamiento municipal, que es el caso de la privatización de los arbitrios, que es algo que debe contar con el consenso de la población porque es una normativa que viene a cambiar y a regular todos los procesos que tiene el ayuntamiento municipal en este caso, que ya comenzó con la privatización de la recolección de los desechos, que muchas veces nosotros, los políticos, nos inventamos o acatamos términos porque ya existen para introducirlo en la sociedad como, por ejemplo, tercerización, alianza pública-privada, pero lo único que hay detrás es la privatización. Y con esto no estamos diciendo que sea buena o sea mala, pero sí necesitamos en San Francisco de Macorí que la sociedad, las fuerzas vivas, en un cambio radical de la ejecución del cobro de los arbitrios, necesariamente tenga que contar con la participación de la sociedad de San Francisco de Macorí. Y eso es lo que hemos planteado. Y en ese sentido hemos encontrado barreras que únicamente quieren que los regidores pues aprueben. Y yo decía, bueno, por el PRM tiene mayoría, podrían convencer a un regidor más y lograrlo. Pero si no tenemos el consenso de la población, pues al menos con el voto de Rafael Díaz, y entiendo también con la fuerza del pueblo, no tendría la participación y la novencia de nosotros en ese sentido. Rafael, una pregunta. Porque la alcaldía tiene la responsabilidad de administrar y es quien siente la necesidad de asegurar una recaudación propia y de reglas para eficientizar el cobro, porque somos muy parco para pagar. Ninguno de nosotros pagamos recogida de basura. Sí. Somos apáticos a eso. ¿No estarías tú de acuerdo de que se establezca un sistema de cobro que eficientice eso? Mira, en los precedentes que han habido en la República Dominicana, el término privatización se ha satanizado. Pero han habido avances significativos. Por ejemplo, la Corporación Dominicana de Electricidad, que anteriormente los dirigentes del PRM fueron los que satanizaron ese término. Y ha rendido su fruto. Bueno, se ha descalabrado el sistema energético. Pero en los gobiernos del PRM... No, no, no. Hay una cosa del sistema energético, que es el que se brinda, ahora la cobranza. Se mejoró, tanto la cobranza, se mejoró, pero también el servicio. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué sucede? En lo que tiene que ver con el gobierno local, y específicamente de San Francisco de Macorís, nosotros no podemos venir sin anestesia y someter y que le aprobemos al alcalde un proyecto que va a cambiar la temática del cobro de los impuestos, sin antes contar con el consenso, repito. Porque el pueblo es el que quita y pone. El político que se olvidó... Ha hecho mucho énfasis en el consenso. ¿Cuántos requiere para un tipo de votación de esta naturaleza? ¿No es la mitad más uno? Nueve. Es decir, las dos terceras partes. Sí, nueve. Usted es conocedor de la municipalidad. Pero, aparentemente, y no solo con este proyecto, hay situaciones que se dan, y nosotros hemos visualizado en el ayuntamiento municipal que el alcalde es quien tiene la mayor incidencia en la toma de decisiones de la misma sala capitular. Y es un error garrafal, porque tarde o temprano los regidores tenemos que darnos cuenta que la única prerrogativa que tenemos es denormalizar y fiscalizar. Por ejemplo, el alcalde está entregando unos 40 mil pesos a personas que obstaculizan. Francis se sonrige, porque él sabe, en la violación que está cayendo el alcalde. Y nosotros le preguntamos... ¿Cuál violación? Vamos a ver. Bueno, nosotros preguntábamos primero de dónde surgen esos recursos. Primero... ¿Cómo, pere, pere? Un momentito, escúrseme que lo interrumpa. Claro. ¿Que usted pregunta? Le pregunté al alcalde, en plena sección. O sea, ¿y eso no se ha rendido a la sala? Miren, vamos a hacer esto. No. No. ¿Y de dónde está haciendo eso? Precisamente, él decía que lo está tomando de salud, género y educación, lo que es una total violación. Claro. Pero tenemos un coro de regidores que, sí, señor, sí, señor. Y nosotros decía, señores, cuidemos al alcalde. Nosotros no estamos aquí por oponernos, por oponernos. Cuidemos al alcalde y cuidémonos nosotros. Porque no creo que Ale esté desconociendo lo que son sus prerrogativas de ley. No creo que la esté desconociendo. Ahora bien, sería un error infantil entender que yo puedo agarrar los recursos del ayuntamiento, porque antes criticábamos a Félix por eso, y salirlo a repartir a la calle. Y no es que estamos en contra, porque ahorita dicen, ah, mira, Rafael está en contra, Rafael está en contra de que se le esté entregando 40 mil pesos. Primero, crea un mal precedente. Claro que sí. Porque ahora hay personas, no solamente nuevas, que se están instalando. ¿Se van a esperar que lo vayan a sacar? No, no, están al coro esperando sus 40 mil pesos, porque me lo han dicho. ¿Estás haciendo pesita ya? ¿Pasar a ver el café? Honestamente, yo quiero una. Que te lo dicen en la calle, yo estoy esperando mi 40, mi 40 mil pesos. Entonces, esto va a crear una situación, porque no es verdad que se va a... ¿Me está entendiendo? También tenemos la particularidad de que las secciones se han llevado sin ningún tipo de aprobación en el consejo, porque la ley manda a seccionar por lo menos una vez al mes. Pero nosotros tenemos una aprobación que dice que nosotros tenemos que reunirnos 15 días, cada 15 días. Cada 15 días. ¿Qué está pasando? Son dos veces. Y yo le decía al presidente, y se lo decía al mismo alcalde, porque ha habido una intención del alcalde de que solamente se seccione una vez al mes. ¿Por qué? Eso es una cuestión del alcalde, eso del consejo que tiene la obligación de dar respuesta a las solicitudes. Y no solamente eso, sino también de cumplir con los reglamentos. Si quieres se cambia. ¿Y por qué no se lo mandan a uno? Es que existe, y ellos lo saben. No, no, pero digo yo, para nosotros mostrárselo al pueblo, porque quizá el pueblo no cree lo que estamos diciendo acá. No, 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 se lo estamos diciendo nosotros, y al igual que ustedes... No, 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 pero yo quiero ver... ¿Dónde yo consigo? Voy a secretaría. Claro, porque sería violatorio, nosotros los regidores, y yo se lo hacía saber, nosotros no podemos dejar que cualquier ciudadano vaya a cuestionar nuestra responsabilidad, porque el alcalde entiende que debemos reunirnos una vez al mes. Rafael, hay por cierto otro regidor que vi que hizo una denuncia pública, como es el caso de Fermín Sánchez, que es el regidor por el PLD, que dice que con relación a un anuncio que hizo el nuevo director de Catastro... De planeamiento urbano. No, de Catastro. De Catastro. Ah, porque también hay otra denuncia de planeamiento. También. Sí, Enrique Rosario, que es el nuevo director de Catastro... ¿Qué me sorprendió? ¿Qué le aceptar ese caso? Sí, es interesante. Está anunciando una amnistía para aquellos que no están pagando los... Por ejemplo. Los... No, no, no. Las tasas de arrendamiento. Ajá, los arrendamientos. Y entonces te dicen, si tú debes más de 10 años, ven y solamente paga 3. Y ahí ya tú estás en 6. ¿Le aplican la prescripción? ¿Eso debió o no debió pasar por la sala? Pero claro. Claro que sí, porque cualquier reglamento, cualquier intención que quiera cambiarse dentro del ayuntamiento debe contar con la aprobación de la sala de capitular, a menos que no sea un proceso puramente administrativo. Y ni tanto eso, porque, repito, tú no puedes agarrar un presupuesto del ayuntamiento sin pedir una transferencia de una cuenta a otra y tú agarras y salías repartido a la calle. Esto es totalmente violatorio. Entonces, en cuanto a esa situación, si nos quejamos de que en el ayuntamiento hay pocos recursos, entonces nosotros estamos mutilando la posibilidad de que personas vengan, se cree un protocolo, atraer a la persona para que vengan a pagar sus impuestos. Entonces, estamos diciendo una cosa por aquí y otra por acá. Pero ese proyecto, o ese plan, ¿aún no ha entrado en vigencia o sí? Bueno, ellos lo están anunciando, pero entiendo que en la próxima sección eso tiene que tomarse en cuenta porque necesita la aprobación de la sala de capitular. Entendí que era que estaban en proceso, pero lo anunciaron como un hecho. Sí, lo están anunciando como un hecho. Porque, repito, creo que Ale no es un desconocedor de las prerrogativas municipales. Él la debe conocer. Entonces, él debe poner un stop a situaciones que se dan dentro del ayuntamiento representadas o mandadas por él por algunos directores departamentales. Creo que no debe ser una intención del alcalde porque él es conocedor y es abogado también. Él sabe las consecuencias que puede encargar. Rafael, te escuchamos. Te escuchamos hablar y se evidencian dos cosas en lo que dices. Una falta de conocimiento, al parecer. O una intención. No, una falta de conocimiento, al parecer, de los regidores que conforman el nuevo consejo del ayuntamiento. O sea, y cuando digo de desconocimiento, es a sus funciones, a lo que la ley le da para ellos poder hacer su ejercicio dentro de lo que es la municipalidad. Y encima de esto también escucho que te estás hablando sobre quiénes están al frente de los departamentos. O sea, las nuevas direcciones, departamentos del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Con sorpresa, veía un clip, un videito pequeño colgado en las redes donde Ivano Collado, director de planeamiento urbano, el actual, decía que mañana martes estaría presentando pruebas de un fraude que se cometía en la gestión pasada. En planeamiento urbano. En planeamiento urbano. Entonces, ¿a qué se debe tantas situaciones que se vienen denunciando desde el ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Qué está pasando acá? Yo tengo tres abogados aquí, a mi lado, con bastantes experiencias. Y de por sí ese proceso se va a caer. ¿Por qué se va a caer ese proceso que según Ivano va a llevar primero a los medios y luego al Ministerio Público? Entonces, si lo llevamos primero a los medios, lo que queremos es evidenciar alguna situación. Y para nadie es un secreto que hubo un macho entre el exalcalde, perdón, el alcalde Alex Díaz y el exdirector de planeamiento, que no lo encontramos ahí, había renunciado. Y nosotros pedíamos en el consejo que, como había renunciado, él manejó recursos y manejó disposiciones que debió haber por lo menos un protocolo a esa renuncia. Pero en el caso particular de esa denuncia que hace Ivano, nosotros entendemos que habiendo un jurídico, habiendo un secretario general en el ayuntamiento, que están ahí, y habiendo un alcalde... ¿Y hay un secretario general? Sí, el alcalde designó a Pelegrín. Pelegrín y Lizardo Santos. Pero ustedes lo representaron. Solamente lo presentaron. Y ya la prerrogativa de ley solamente le permite al alcalde presentarlo, presentarlo a los funcionarios. Le quitaron esa participación a los regidores. Pero en ese sentido, primero hay procedimientos que agotar para cuando usted quiera que una denuncia, o mejor dicho, un sometimiento tenga sus efectos. Porque necesariamente no se están visualizando los criterios del lugar para tales fines. En mi percepción, lo que se está tratando de hacer es un paneo en los medios de comunicación para dar a entender que un funcionario incurrió en algún hecho. Porque hubo un precedente en ese macho que se dio. Mira, yo no he visto las declaraciones de Ivano. Pero hacerlo público y en esa forma y poner fecha, me imagino, que no lo está haciendo provisto de autorización. Y no te puede echar para atrás, Ivano, porque yo estoy esperando eso. Y de condiciones que se puedan mostrar. Pero hay una parte, Rafael. Independientemente de la mayoría aplastante que pueda redefinir el ejercicio de este periodo, yo entiendo que el alcalde tiene mayor experiencia y que las propuestas deberán de cruzar el escrutinio, es decir, la revisión necesaria por los regidores que son los que levantan la mano. Ahí venía una pregunta que no me respondió Rafael. Y era con relación a esa falta de conocimiento de lo que son las prerrogativas de los miembros del Consejo de Regidores. En varias ocasiones hemos estado en posiciones de debate. Extrañamente, en dos sesiones hemos hablado dos regidores de temas esenciales. Ha habido informes de comisiones. Y yo me encontré sorprendido que en una posición que nosotros estábamos alternando en la sesión pasada, van dos veces que lo hacen, y hay regidores que le vociferan al presidente, someta a lo que eso está aprobado. ¿Pero de los nuevos o de los anteriores? De los del PRM. O sea, de los de ahora, de los de ahora, porque son regidores. No, no, escúchame, escúchame. Una cosa es que lo que repitieron y tienen conocimiento, yo no digo que de los viejos, entonces eso es un exceso. Someta a lo que eso está aprobado. Al PRD, al PRM. ¿No se están grabando las... Sí, claro que sí. ¿Se están grabando? Sí, se están grabando. Pues un error del PRM y de los más viejos. En una sala no se le puede estar incitando a que los someta para demostrar que tienen poder. Termina la pregunta. Termina la respuesta, mejor dicho. La respuesta. La respuesta de... La respuesta de... De eso hablábamos, que como el PRM tiene una mayoría definitoria, solamente tienen ocho regidores. Ni siquiera mecánica. Más uno que pertenece a Luis Ernesto específicamente. ¿Quién es el PRM? Bueno, ha mantenido y hay que reconocer una posición firme en cuanto a sus criterios. Ah, Oblin, Oblin. ¿Como aliado? Oblin. No, no, a sus criterios personales y profesionales. Es decir, que no se adhiere a la mayoría. Bueno, no se adhiere a las cosas sorprendentes que aparecen. No se ha adherido a esa posición. Ah, por excelente. Te felicito, Oblin, si es así. Usted estuvo en un periodo, es decir, fuimos regidores juntos. Porque no hay que ser un borreco. Y usted tiene conocimiento del reglamento interno. ¿Hubo cambio al momento de juramentar la nueva camada de regidores en el 24 de abril? Es decir, sobre el reglamento interno hubo cambio. No, 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 no. Es decir, que ustedes se juramentaron e iniciaron procesos como regidores bajo el reglamento actual. Así es. Y bajo la ley también. Dos sesiones al mes. Es decir, cada 15 días una. Esa es la que sigue. Entonces, cuando esto sucede, ¿ya está determinado que se van a reunir una vez o está en discusión? Aparentemente esa es la intención de quienes controlan el ayuntamiento. Porque el alcalde, y hay que decirlo, incide demasiado en lo que son las responsabilidades del consejo. ¿Pero qué gana el alcalde con eso? ¿Qué gana con eso? Pero si un alcalde tiene el control de una sala capitular, se convierte en un poderoso funcionario. Bueno, un mensaje al final, Rafael. Bueno, nosotros invitamos a la sociedad en sentido general, a ustedes, los comunicadores, que en este caso son los aliados por excelencia de quienes en la oposición tenemos la intención de representar al pueblo. A importarle lo que pueda ocurrir en el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, pues nosotros entendemos que a nuestro alcalde hay que cuidarlo. No es una responsabilidad, Imán, en un proceso de privatización de la recolección de los hechos que nuestro alcalde ande de madrugada. ¿Usted propuso algún mecanismo para antes de estudiar? Terminamos la entrevista. Gracias, Rafael. ¿El plebiscito? No, absolutamente nada. Yo le agradezco a ustedes por darnos la oportunidad de conectar con la mayoría del pueblo de San Francisco de Macorís en este camino que se nos ha trazado de representar al pueblo a través de la fuerza del pueblo en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Pero sin ustedes, sin ustedes el pueblo de San Francisco de Macorís no seríamos nada, porque como somos minorías solamente tenemos la voz, pero una voz responsable. Muy bien, gracias a Rafael Díaz, regidor de la fuerza del pueblo, por haber participado con nosotros en esta entrevista del día de hoy, la primera de la semana.